Este lunes, tras finalizar el XII Congreso de Ciudades Patrimonio, los puestos ambulantes que se retiraron por una semana del Centro Histórico regresaron a sus lugares correspondientes. Ante esta situación, el presidente de la organización Benito Juárez, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez, lamentó que los vendedores sean manipulados por los líderes. Maximiliano Néstor detalló que los más perjudicados son los vendedores, ya que estos durante una semana no obtuvieron sus ingresos, mientras sus líderes se llevaron la mejor parte en el convenio con las autoridades municipales. Pues ese es el pacto que tuvo el municipio del señor Luis Ugartechea Begué con los comerciantes. De alguna manera, el señor ha hecho un municipio de caricatura, porque en tres años que tuvo él el comercio, no se enfocó en los mercados, no se enfocó en los vendedores ambulantes, como debería de ser. No tuvo la capacidad de dirigir una parte importante del capital humano de Oaxaca, que es los comerciantes, que en realidad necesitamos espacios dignos para nosotros. El presidente de la organización recalcó que hacen falta más espacios para los vendedores ambulantes y dejen de ser eso para convertirse en comerciantes establecidos, ya que señaló que todos los comerciantes alguna vez estuvieron en la misma situación y debido a que se les dio la oportunidad del espacio, estos lo aprovecharon. Maximiliano Ortiz añadió que la nueva administración tiene mucho trabajo por hacer con los comerciantes, ya que debe poner gente capaz al frente de la administración de los mercados y sobre todo en la regiduría, que conozca las necesidades de los comerciantes. El nuevo presidente municipal en lo que se debe de enfocar sería en hacer proyectos acordes. ¿Qué es un proyecto acorde? Un proyecto acorde sería que verdaderamente se estudie de fondo lo que es la parte de los comerciantes vendedores ambulantes y que se le establezca como debe de ser, con todas las capacidades y con todas las virtudes de un proyecto bien hecho y con el reglamento bien establecido para que no se vuelva a salir a vender o se vuelva a establecerse en las calles. Todo se puede hacer siempre y cuando se tenga la disposición por parte de las autoridades. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.